¿Qué haces? Acá estoy. No ando bien, Chesa. Es que no... Esto de ustedes que no resuelven el tema, ¿entendés? Entre vos y Pato, a mí me... Me está haciendo cada día peor. Mirá, Patricia, yo... No, oíme la cosa. Oíme lo que te estoy diciendo. Mirá. Patricia no puede resolver por algo. Será, no sé qué está sucediendo, pero, ¿entendés? No se puede resolver. Y acá es definitivo. Vos o yo. Franco, ¿por qué no...? No, espera. ¿Qué haces? No tengo miedo. No, no tengo miedo. No entiendo qué estás diciendo. Como no lo podemos decidir... Vamos a dejar que lo decida el destino. ¿Qué querés? No te das cuenta. No, me doy cuenta que estás mal. Exacto, estás mal. Estás mal. Estoy harto de estar mal. Agárrala. Agárrala, carajo. No la voy a agarrar. Agárrala. Agárrala. Cagó. 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 No la voy a agarrar. Agárrala, carajo. No la voy a agarrar. Tenés pelotas para cagarme la vida. Vení para agarrar un arma. Agárrala, carajo. No la voy a agarrar. ¡No, sí! No te muevas. Ay, boludo, no te muevas que se te dispara. Franco, no te muevas. No respires. Shh. No respires. Shh. No lo descargás, hijo de puta. Eso es. ¿Cómo voy a matar a mi hermano? ¿Sabés por qué se te ocurre eso? Porque si vos sos capaz de matar a tu hermano, claro, ¿no? ¿No es así? Alguno luego va a tener que desaparecer, Tomás. Aunque sea para pato. Me apuntaste con el arma, loco. Yo te quiero mucho. Siempre te quise. Me acuerdo cuando... cuando entraste en casa y el quilombo que se armó... los viejos... los viejos te... te adoraban. Yo sentí que me... que me dejaban de lado y... y que vos eras el preferido. Y para mí... fuiste el preferido. ¿Y ahora pareciera que me odias? No. Vos sos muy pendejo. Hay cosas que no... hay cosas que no entendés. Igual quiero que sepas que yo no voy a dejar mi lugar. Yo amo a Pato y... es lo único que tengo. No, a mí también me tenés. Ay, ojalá. Ojalá. Ojalá, hermano. Sabés, las cosas que... que le dequé pasar... las cosas que... que me hizo el boludo y... vos sabés. Pero ya está. Basta. ¿Qué nos pasó, Franco? Abrazame. Abrazame. No. 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 Gracias.